¡Wow! ¡Qué huevo! Para que ponga bien el cartón, el cartón, el cartón, el de huevo Ahí viene éste de nuevo a ponerme el saco de huevo иях como el caballito de mario poniendo pilas de huevo Poné uno, poné dos, poné un, poné dos, poné tres El hombre, ay, lo llena derecho al revés El cartón, el cartón, el cartón, el cartón, el cartón, el cartón El cartón, el cartón, el cuello El cartón, el cuello Oye, tú lo que estás haciendo tollo, poniendo cartón de huevo criollo Enterrate solo en este hoyo, como dice Muli, el 15 de pollo Mierda, cojo yo, cuidado si te llena, tú estás poniendo, saca un huevo de ballena ¡Eh! Útrate los que están en pena ¡Ay, ay! Cuando te intentes por esa cadena Tú pones huevo, yo no pongo huevo Dota tu pollito, el papá de los huevos Ustedes son criminales y ponen miles de huevos Por todos los animales De esquivo, de vaca, de burro y becerro De gallo, gallina, de pato, sin perro Como quieras yo te lo entierro Y si lo pones, te lo celebro El cartón, el cartón, el cartón, el cartón 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 El cartón, el cartón, el cartón, el cartón La gallina turuleca Ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la gallinita? Dejala que ponga 10 Es que es tan caro los huevos Ellos suben, suben y suben Y no bajan, ni bajan Y ahora ve, se pegó esta valla Este es crazy design Y ya tú sabes que lo que es Que burla 1.47 Baby flow Oye Adivina el término de la fu...